¡Hola muchachonas! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachonas! ¡Te caes! ¡Cómo amanecieron, diles! ¡Hola, hola! ¡Te caes para allá, vente! ¡Uy! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Diles, buenos días, muchachonas! ¡Buenos días! ¡Ay, qué seriedad! ¡Qué seriedad! ¡Hola, chicas! El día de hoy vamos a empezar un vlogcito nuevo, muy para acá. Y, pues, el día de hoy es nuestra primera salida en bus, en bus. Vamos a ir a la clínica porque Dylan tiene unos estudios que le van a hacer para su chico médico de cada año. Entonces, pues, vine a la cita para eso. Ahorita está en su clase. Y, pues, ahorita que salga nos vamos a ir para... ¡Sí! Para que le hagan su chico. Y de ahí yo creo que le voy a dar una vueltita, no sé si en Marshall o en Rose. Y de ahí vamos a ir también a almorzar al Lilinao porque, pues, el que de Lilinao ya está cerquita. Así que, pues, ahorita las veo en el camino o cuando lleguemos ya allá. Y, de ahí, Polita, nos vemos, muchachonas! ¡Diles, ya no acora! ¡Ya no estoy nomás ahí sentarro! ¡Mmm! Y ya te hicieron tus estudios y te portaste valiente, ¿verdad? Aquí está la bandita, a ver la bandita. Y se ve a la chica de la bandita. ¡Mmm, bueno! Listo. Ahí está su bandita. Se portó bien valiente y vamos a poner una hamburguesada para que ya almuerce. ¡A Lilinao! ¡Vamos! ¡Diles, chicas! Y, bien, chicas, ya salimos aquí de sus estudios de Lilinao. ¡Vente! Vamos a ir a almorzar al Lilinao para ahorita ir a ver un poquito las piernas. ¡Vente! ¡Hola, muchachonas guapas! ¡Diles! Chicas, ahí andamos todas greñas, vean. Están todas greñas. Pues, vengo de rapidito aquí al Dollar Tree a ver qué hay de decoración nueva para, pues, darle un airecito nuevo a la decoración que hay en la casa. Allá atrás viene el enano. Acá viene el brisquito. Y me animé a gusto. Porque salió el encierro, era papa. Yo me hubo a gusto porque salió el pinche encierro. Y, pues, vamos a ver. Ya llamas. Vean, chicas, hay muchos envasecitos para los postres. Bastantes cositas. Estos me gustan. Y estos también para los postres. Acá llevo ya unas para organizar en la cocina. Estos están bonitos también. Me gustan como para dulcero. Para la sala. Vean. Estos están bien como para los glitters y esos de maquillaje. Para organizarlos. Están bastante bien estos rasquitos. Me gustan mucho. Vean. Ando y buscan un jarrón. Este está bonito. Pero. Ya no me puedo meter. Este lo voy a dejar acá. Este también me gusta. Y esto es de color. Y esto es de color. Está bonito. Mira. Mira esto. No está tan lleno. Vean. Hay mucha pelo. Y voy a ver ahorita. Cuál me llego. Uy. Aquí hay cuadritos. Para el difusor. Ahora de estas. Una vainilla. Esta que es. Estos los ocupo para mi difusor. Que abre un rostro. Vamos a ver de esas. Bien chicas. Vean. Hay mucho maquillaje también. Está escrito el labial de Elle. Se ve bonito el color. Llevo estos. Para los pies. A ver que tal funcionan. Y me agarré. Esto. Porque en la otra. No había mucho cuenta. Una fiorita pomete. Por fin la hay aquí. Cremas hasta de noche. Vean. Y ya llegamos a la sección de la cocina. Vamos a ver que nos hallamos para. Ay. Estas están bonitas. Para el capuchino. A ver que nos hallamos para organizar. Para la cocina. Las chicas vean. Hay muchísimas cosas. A ver que tanto me hallo. Cositas. No haya mucho. Acá anda el Dylan. Y un cochinito. Mira lo que compré. Un saldífonos para su clase. Y el cochinito va enfadado. Así que ya vamos a casita. Y ahorita les muestro en la casa que agarré. Bien chicas. Ya llegamos a casita. Y vean. Agarre estos cuadritos de cera. Porque compré un. ¿Cómo se llama? Ay. Losificador. No. No es losificador. No recuerdo bien. Pero es un. Bueno. Es un. Es un. ¿Cómo se llama? Mamá. Es como. Para derretir la cerita esa. Para que huela bonito la casa. Vean. Este lo agarré en Rose. Bien barato. 5.99. Pero este lo agarré la otra vez que fue a Rose. Entonces compré por eso los cuadritos de cera. En el Narinai. Agarré esto. Que son para. Como. Como unos. ¿Cómo se llaman? Guantecitos para los pies. Para cuando tienes el pedicure. Pues te quede. Bien suavecito los pies. Y todo eso. Agarré este. Que es como para quitar las callosidades. La piedra pomence. Y un cepillito. Trae tres en uno. Agarré unos guantes. Para la cocina. Para limpiar. Y este que ya me hacía falta. Para limpiar mi soja también. Trae cuachambre. Agarré esta tacita medidora. Que también me hacía mucho. Mucho falta. Porque con las chiquitas. A veces no. Me ayuno mucho. Porque a veces ocupo más de dos tazas. Y así. Pues para estar muy bien. Se me complica. Algo. Así que agarré esta. Jarrita. Y agarré. Este platito para el enano. Y toallitos desmaquillantes. Porque ya me hacían falta. Y agarré también. También este jarroncito. Porque ya van como tres veces. Que mi esposo me trae flores chicas. Y de ahí ando desocupando las jarras del agua. Para poner las flores. Porque no yo donde ponerlas. Es que me agarré este jarroncito. Para las flores. Eso es todo del dólar 3. Del rose. Agarré este. Les digo. Para la celita. Y que huele bonito. 5.99. Lo del dólar 3. Todo fue a un dólar. Y agarré esta. Que me encantó. Vean. Es una charbolita. Esta fue la semana pasada. Que fui a rose. Esta la agarré. En 12.99. Está pesadita. Bastante pesadita. Y agarré este. Me metí a ver a Marshall. También. En 3.99. Así como. Para el azúcar. Para la próxima decoración que haga. Y a ver que pongo. Agarré también este. Para mis cucharas. Así ya lo tengo comprando. Este estaba bien barato. Chicas. Hoy ya se lo borré el precio. Este fue un Marshall. Este lo agarré a 2.99. Porque. Que tiene esta pequeña fisurita. Vean. Bien pequeñita. De todo el precio. De. Anterior. Pero este lo agarré en etiqueta roja. 2.99. Por esa fisurita nada más de. En etiqueta roja. 2.99. Pero aquí yo pienso. Tengo allí. Mi esposo con el que me arreglo el cajón. La pasta esa que ellos usan. En el trabajo la pienso rellenar con esa pastita. Y el enano ahí tiene pintura blanca. La voy a rellenar. La voy a pintar. Para que no se le note tanto. Pero pues en mi entero lo tengo así. Hacia la pared. No se le nota mucho. Y quiero hacerlo para mis utensilios. Así que por eso dije. No importa. De todos los botecitos que veía. Estaban arriba. 7. 8 dólares. Y. Pues decía. 8 dólares para un botecito. De los utensilios. Este. Entonces pues vi ese en 2.99. Dije. Este es para mí. Y vean. Esta. Allá me le. Fisuraron aquí un poquito. Vean. En fin. Tengo pintura. Manda. Y pues. Estas son todas las compritas. Que hemos hecho ahorita chicas. Ya. Yo creo que. Para junio. No sé si. En finales. Bueno. Yo creo que para. En unas 2 semanas. Ya les tengo. Otro videito. De decoración. Porque ando buscando. Todavía varias cositas. Que me faltan. Quiero. Limones. Ando buscando limones. No hay en Dollar Tree. Solo hay verdes. Pero yo quiero amarillos. Yo quiero amarillos. Y no encontré. Así que ando buscando limones. Voy a ir a Target. A ver si en Target. Si encuentro. O voy también a otra Dollar Tree. Que está ahí. Cerca de la Target. Donde vamos. Para ver si hay. Si no hay. Pues a ver qué. Yo creo que voy a cambiar. Un poquito. Lo que tengo pensado. Tengo también. Ahorita. No sé bien también eso. Pero yo creo. Para el mes que entra. Se los voy a subir. Vamos a hacer unos cuadros. Para una sesión de fotos. Que tuvimos familiar. Entonces voy a hacer el view. View. Algo así. Bueno. Total. Voy a hacer la manualidad. De cómo hacer los cuadros. Bastante fácil. Porque yo los pensaba. Comprar. Pero dijo. Mi esposa. No mejor los hacemos. Con esa cosa. A ver. La cosa que tiene. Ya en ver arriba. Ay. ¿Cómo la llama? No recuerdo. ¿Cómo la llamó él? Pero dice. Que en el Home Depot. Hay una un poquito. Menos gruesa. Y pues. Él la puede cortar. Y ya yo nada más la pinto. Y ya yo nada más. Este la pinto. Entonces pues. Tenemos pensado también. Hacer ese video. Son varios cuadritos. Los que voy a hacer. Porque son varios tamaños de fotos. Los que tengo. ¿Qué otra cosa? Está pensado. Bueno. Por ahorita. Hasta ahorita. Tengo eso pensado. Y pues ya. Espérense en el video. De la decoración. De verano. Y de. La manualidad. De cómo hacer tú misma. Tus propios cuadritos. Bien fácil. Y económico. ¿Qué otra cosa tengo? Pues nada más. Y pues. Ahorita les he estado grabando. Videos de maquillaje. Bien cortitos. Les he estado grabando. Como. El cómo enchinar. Tus pestañas. De una forma. Que no les maltrate. Y cómo. Coloca tu rímel. De una forma. Que te ayude. A levantar tu pestaña. Y dar volumen. También les he estado dejando. El de cómo hacer. Tus cejas. Con productos de farmacia. Súper económicos. Y bien fácil. Chicas. Y esas cejas. Son tipo de Instagram. Se quedan súper bien. Para cualquier maquillaje. Glamuroso. Que quieras hacer. Y pues así. Les voy a estar dejando. Les dejé también. Un ál de rose. En Instagram. Y. En la página de Facebook. Yo también lo subí. Y en el YouTube. También de ahorita. Ya se lo subí. Yo creo que eso se va a publicar. Como en unos cuatro días más. Sí. Más o menos. Mande. ¿De qué? Pastelera. Ah. Pero yo no. Yo no tengo. Videos de pastelera. Ok. Dylan. Yo les quiero hacer play. Yo les quiero hacer play. Sí. Ay. Va a ser un emprendedor. Con muchas ideas. Eh. Sí. ¿Sí sirvieron? Sí. O vean. Dylan agarró sus audífonos en el Dollar Tree. Ajá. A un dólar también. Bien baratos. Y se ven de buena calidad. A ver cuánto le aguanten. Ajá. Yo no le quise comprar de Target. Porque. Porque los jode bien rápido. Él tenía unos. Los quebró. Yo tenía dos que me dieron en la Guess. Hace como un año en diciembre. Se los di también. Le di primero uno. Los quebró. Le di los otros. Los quebró. Después les di mis. Mis Apple. Del Apple. La. Los que van aquí chiquitos. También me los quebró. Entonces le dije. No. Yo no te voy a comprar audífonos ya. Creo que ya tengo bastantes experiencias con audífonos quebrados. Como para que. Te compren mis audífonos. Y hoy yo eso. Y si los ocupa. Porque en la clase. Se distrae mucho. De que oye el ruido de afuera. Y pues se distrae mucho. Oye el vecinito salir o algo. Y luego. Luego. Corre él a ver. Quién salió. Entonces pues. Sí me. Necesita los audífonos. Pero yo no quería gastar yo en audífonos. Porque. Pues ya cuatro audífonos que me quebraba. Le dije. No. Ya no te voy a comprar. Y ya ahorita agarró esos. Él los agarró. O sea. Y él. Unas monedillas. Le dije. Pues agárralos. Yo si te falta. Yo te completo. Pero costan un dólar. Así que. Y ya nada más te voy a estar comprando de esos. Porque yo ya me voy a estar gastando en audífonos caros para ti. No los cuida nada. A ver. Ojalá le duren tiempito. Porque si son. No son tan delicados como los otros. Los otros que tenía. Eran de diadema. Los de la Guess. Y los que le compré en Targa también eran de diadema. Entonces pues con poquito que los jales mucho se quebran. Y los Saples también. Pero los Saples eso. Con cualquier caidita que tengas. Ya. Valieron. Así que. Ya dejo de chisme a chicas. Porque ya me están hablando. Bueno. Solo les quería enseñar las compritas que he hecho para la casa. En Dollar Tree. Y en Rose. En Marshall no mucho. Solo el botecito eso. Ah. Y mi botecito este para los utensilios. Que les digo que me lo agarré en la sección de. Sale. Sale. Bueno. Como de oferta. ¿Qué tal roja? Así que. Fíjate. Me lo llevo. He querido ir otra vez a Marshall. Para ver qué encuentro. Porque ya hay muchas cosas bonitas chicas. Quiero. Todavía no encuentro mi bote para el café. Hay un Targa. Pero estoy que lo encargue. No lo encargue. Lo tengo en el carro. Pero no he hecho el pedido. Que son iguales. Y el de la azúcar. Bo. Es el de la azúcar. Es el de la miel. Y es el del café. Y el de las cookies. Es todo igual. Entonces estoy viendo. Porque se me hacen como 30 dólares. En los cuatro pomitos. Como 30 dólares los tres. Ando. Todavía querida chicas. Me van a criticar. Y todas. Cuestan como 30 dólares. Los cuatro pomitos. Y pues. Si me las estoy pensando. Porque 30 dólares. Digo. Wow. Fui a ver a Dollar Tree. A ver si me lleva algo. Pues. Pónganle que no tenga el nombre. Ya yo lo imprimo. Y lo. Pongo. Busco ese papel. Que trae como sticker. Lo imprimo. Y lo. Pongo ya ahí en el tazoncito. Pero no encontré ninguno. Me dice la muchacha. No. Es que tiene que venir temprano. No sea huevón. Y venga temprano. Yo fui como a mediodía ya. ¿Qué hora llegamos? Dilan. Como a las 11. ¿Verdad? Dilan. ¿Verdad? Como a las 11. Llegamos al dólar. ¿Verdad? ¿Sí? Y como a las 11 llegamos. Dicen no. Ven. Abrimos a las 8. Venga temprano. Porque esos pomos son los que vuelan primero. Y si ya tenían todas las soluciones. Pomos como para organizar y eso. Vacía. Así que pues me va a tocar ir a madrugar. Ir tempranito. Para ver si hay yo los limones. Y para ver si hay yo los pomitos. Si ya de plano no hay. Pues ya. Me toca ir a Target. Que está más caro chicas. Cuidado. Mi esposo también me dice que fue de casero de chismoso. En el chismorrando voy a. De casero. Y le dieron manzanas. Y le digo. Pues no son los verdes. Dilan de por si las rojas. A veces no se los comen porque no están dulces. A él le gusta que la muerde y se entiende la dulcecita. Y si no están dulce. Nomás la muerde y la. Y estas son aciditas. Así que le dije. Me voy a hacer un pie de manzana. Todavía no hacía poca de pie. Pero pues nos vamos a hacer un pie de manzana. Bueno. Esa poca de pie de manzana. Pocí manzana. El de Punky es del de otoño. Así que les voy a dejar la receta de cómo hacer un pie de manzana. Y hasta las he dejado como en. ¿Cómo se dice? Como en tutorial. Pero así de fotitos. En la página de Andy Guerrero Vlogs. Ahí les he dejado esa receta. Y en el grupo de las dulzuras de Andy también. Les he dejado la receta así en. Como en fotitos y escrita. De cómo hacer el pie de manzana. Pero pues les voy a hacer ya el videíto. Para que. Aprovechar las manzanas estas. Echar manzanitas. Y no se queden mucho como acá. Les voy a hacer la receta. Estar al pendiente. De las hamburguesas. Voy a poner aquí a descongelar. Porque como les digo no hay agua. Así que nada más lo que voy a hacer ahorita. Es organizar lo que. Traje estas cestas. Para organizar lo de la sección esa de lavadero. Ya tengo el descortador. Luego el tubo está quebrado. Mi esposo no ha tenido chance. Y se moja todo. Y tengo que andar sacando de cosa por cosa. Así que dije voy a traer mejor la canastita. Así saco la canastita rápido. Y vean. Voy a arreglar allí ahorita. Y no hay pues botes de Dios. No hay mis botecitos de cristal. Voy a poner también mi difusor de cerita. Para que huela bonito la casa. No hay mi difusor. Ay no me dijeron. No hay mis botes quería. Para la organización. Quiero organizar todo esto. Botecitos para todo eso. Vean chicas. Y aquí me hace falta otra de estas. Nada más que no he podido ir al Didis. Voy al Didis a ver si me hay otra. Para poner todo lo de este lado. Acá tengo tazas y vasos. Allá arriba las copas. O estas también me las traje de Rose. Ahora esta vez que fui. A 8 dólares las 4. Porque las ocupaba. Yo si me aviento mi vinito. Todas las 10 semanas. Chichicas para relajarme un rato. Y allá arriba ya no pongo nada. Porque no alcanzo. Así que no. No pongo nada. He querido buscar una escalera. Pero también no. Pura decir. Y se me olvida cuando voy al arroz. Se me olvida buscar mi escalera. Cuando voy al arroz. Pero si me hace falta. Porque tengo mucho espacio. Allá también de aquel lado. ¿Ven? Todo eso está vacío. Lo de menos arriba. Y se ocupa espacio. Porque aquí tengo varias cosas amontonadas. Pero bueno. Ando en eso. Pero si pasamos. Buscando las cosas que necesito. Para organizar bien la cocina. ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué papacito? Y le voy a estar ganándome. Al gordito que diga. Al enano también se agarró unos blancos. Unos lentes. Para que ande bien. Bien glamuroso. Mi bizcochito. Bueno. Esto ya lo voy a poner así. Y acompañame. Acommodar aquí. ¿Qué mi amor? Esta cosa. A ver qué tal chicas. Yo nunca he probado esto. Me gustan. Tengo los de Heroic. Los de la. El perfumito. Y si aromatizan bien. Aromatizan bien toda la casa. Pero. Quiero calar este. Dije. Voy a calar. Se ve bonito. Y a ver qué tal me va. ¿Y esto se puede conectar a la luz? Dile. ¿Qué trae el gordito? ¿Qué trae el gordito? Con este queda. Uy vean qué bonita. Y alumbra. Me gusta porque alumbra. Así que en la noche. Ya voy. Así que en la noche me va a servir. Ahí pongo un cuadrito de pleno de la luz. Y la prendo. Me quito este papel. No voy a hacer que va a perder. Bien bonito. Y apenas lo puse y ya empezó a hueler bien rico. Así que este va a estar aquí en mi cocina. Porque a veces vengo lo cocino en la noche. Y pues ahorita que empiece el agua. Pero a vergan no tengo mucho trasto. Porque ayer como ya nos habían informado. Desde la semana pasada. Me agarré limpiando todo. Bueno. Ya lo dejo todo limpiando. Tienen trastos mugrosos. Hasta luego. Aquí. Junto con. Estos son los otros que usan. Con el aparatito de audio. A ver que tanto. Que tanto huele ese. A salto está hueliendo rico. Y a ver que tanto abarca. Porque el del airway lo tengo en la sala. Y solo abarca la entrada y por la sala. Pero ya acá para el lado del comercio en la cocina ya no huele. Y en el cuarto también tengo otro. Y pues también solo el cuarto. En el baño tengo otro. Y pues solo el baño. Pero. La cocina no tenía. Tenía ahí uno pero no quería ponerlo. Porque. Eso me gustó. Lo digo porque quería como algo con la lamparita así. Porque en la noche vengo a veces. Por agua para el vivi de lía. No sé si es que se me termina la leche. Y no me doy cuenta en la noche. Nunca vení por la noche en la cocina. Y ando ahí todas oscuras. Y tengo que prender la lámpara grande. Y yo cuando prendo ya la luz. Que se me espante el sueño. Entonces así rápido prendo. La lamparita esa. Me alucen tenuamente. Y hago lo que tengo que hacer en la cocina. Y bueno. Vamos a la normalizadita aquí chicas. Vengas en la capa abajo. Aquí vamos a. Me ponía todo esto. Vaya ya me escapé con la puerta. Vaya que como aquí. Vean el tubo está. Se. Como que se despegando. Que no sirve el pegamento. Y. Mi esposo no tenía tiempo de abrir. Me estaba listando. Me las. Así que ya se. Abrió. Y se mojó todo. Y. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. ¿Qué más cabe aquí? Venga. Venga. Se lo hace todo suelto. Ahí está. Compró una piedra para afilar su cuchillo. Y ni la ocupó. Le sirvió el afilador que yo tengo para mis cuchillos. Vean. Ahí quedo ya. Ahí está todo el. Despapache. Ahora quiero secar porque. Ocupo las. Fibras eso. Lo ocupo más que los. Que estos de aroma. Eso es un solo. Refil para el baño. Y. Lo voy a poner acá. Y el fabuloso aquí. Y ahí estamos. Ahí así para que no se vea tan. Todo desastre. Vean. Ya cambia la cosa. Ya no se vea el despapache. Y agarro otro para el baño. A ver si cabe. Vean. Este es el del baño. Agarro otro aquí para el baño. Y también tengo diario. El papel del jabón. Las pastillitas para la taza. Shampoo mío. Shampoo de mi esposo. Este es de Nami del bebé. Son los guantes y las toitas para limpiar. Las pastillitas. Más pasta. Una cinturita para limpiar. El cloro. Voy a poner aquí. Este está aquí también. Bueno ya sé. Las cosas que aquí el tubo. Está más abajo. Creo que si no me voy a buscar. A ver. Bueno. Ahí está un pedacito. Esa es la máquina. No me tengo que meter la máquina. No me voy a meter la máquina. No me voy a meter. No me voy a meter la máquina para cortarle el pelo. Y agarro más nuevo porque la que tenía de comer con la que les hice el video de cómo cortarle el pelo a los niños. Ya no me estiré. Se atoraba mucho porque tenía mucho pelito atorado. Y mi esposo la desarmó pero ya no supo la matla. Y fuimos y agarramos. En rosa ya está del agua. Yo este lo usaba para la estética. Es esta marca del agua. Y bastante buena. Agarramos este grande. Y una recortadora chiquita. Pero está allá en el espejo. Este lo me pongo casi para los días para su barba. No me gusta que le crezca nada. Y ya yo lo uso para los recortes del enano. Nada más cuando le corto el pelo. Y ven aquí está. Ya. Vean el cambiazo que da. Ya no se ve tanto. Desorden ahí con la canastita organizada. Ahora la cosa es que cierre. No, no va a cerrar. Ay Dios. Si la compré muy alta. Creo que si no hubiera funcionado más la bajita. Ahora lo que voy a hacer. Es poner. Tengo una chiquita acá pero. Yo creo que sí. Es lo que voy a hacer. Vamos a intentarlo con esta. Y esta la voy a subir. Aunque no me va a caber alguna cosa. Perdón. Al menos la chiquitera que no me disuelta. Que bienvenido. Se caben varias cositas. Al menos la chiquitera como les digo. Al menos le disuelto todo. Y ya estos grandes. Y así los ponemos. Aquí. Y ver. Esta chiquitera ahí se queda. Sin dar latas. Ahí está. Ayuda bastante bien. Igual da uno bueno organizado ya. Porque acá nada más quedan esos dos grandes. Y me sirve bien. Y cambio. Y así. Voy a ver las cosas más en la mano. Esta la voy a poner acá. Me sirve más esta para arriba. Porque. Al igual tengo mi crema. Miren. Miren. Estos espacios. Puros comos grandes. Y los tenía ahí nomás encimados. Así ya están todos bien organizados bien. Así me sirve más acá. Porque ven. Tengo mi mezcla. Y mi crema. Puros botes grandes. Y tenía todo ahí nomás aventado. Miren esa chiquita. Entonces. Me funciona más esta. Para mis cositas. Este lo uso. Cuando traigo mi cara muy irritada. O también para el día. Cuando anda rosadito. Le sirve mucho ese de aloe vera. Bastante me le sirve. Y ven. Se ve todavía más organizadito. O sea. Como quedan acá arriba. O sea. Mi tapete de las brochas. También acá. Los toner. Les voy a dejar ahí. Y esta. Porque tanta cosa puedo meter de acá. Esto también se abre acá. Porque aquí también ya se acabó. Creo que todo eso. Se abre acá también. Estos son productos nuevos. Que aún no uso. Pero como me llegan. O sea. Los tengo que tener. Ahí los tengo guardaditos. Para cuando los ocupé. Eso durante. Vean. Y ya la voy a poner aquí arriba. No me la voy a dar una limpiadita. Porque si está bastante. ¿Qué es esto? No, 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 viejita. Joder. De Disney, don. No, 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 no. Ya viviste. Vean. Ahí está ya. Sí, ya se queda más organizado. Todas esas papas. Y ya. Ya estuvo. Y ya llega el aroma de la vela. De la cera, que diga. Bastante rico huele. Agarré la de. Y les mostré que ahora vamos a agarrar. Y le pongo así en alcance de lina. ¿Por qué? Luego se van al piso y le dan el bizcochito. Agarré este que fue el que puse que es de pétalos de lina. Dice. Huele bien rico. Este es el que puse. Y agarré este otro que este es de. Como de aroma a algodón o algo así. Huele como a casa limpia. Huele bien rico. A mí me encanta el aroma cuando estás lavando. Que huele así como a detergente. Así como a limpio. Y me encanta este aroma por eso de este. Y este otro de lilas. Huele también rico. Así que. A ver cuánto dura el aroma. Ahorita se está derritiendo. Todavía bien. Todavía no acaba de revetirse. Apenas están ahí. Medio derritiéndose. A ver cuánto. Dura el aroma ya después de que la pague. Cuando se enrolla. A ver qué tanto debe durar el aroma. Y déjenme una ocula ya. Ya no. Ya no, pero. Salme rojando. Aquí están los. Los trastecillos que están ahí. A ver cómo. En el baño. Y aquí también. Pero hay el papel. Aquí también. Cierra felicidad de todas las tibetitas. La chica salió a tirar mi basura y me dio el regalito afuera. La cajita de influencer. Y yo compré un tinte. Un tinte. De la marca. Es. ¿Cuál es la marca? Splat. Rebellious Colors. Está. Splat. Rebellious. ¿Splay? Creo. Rebellious Color. Rebellious. O Rebellious. O así. Es como. Como rojo. Muy guindoso. Así. ¿Quién sabe? Como no se alcanza a ver bien. Déjenme hablar acá. Vean. Este color. Como. Como rojo. Pero tinto. Así bonito. Uh. Me gusta. Uh. A ver. ¿Qué? Me lo voy a poner. A ver. A ver. ¿Cómo va? A ver. ¿Cómo me queda? Gracias influencer. Y gracias. Splat. Rebellious. Colors. Splat. Rebellious. Colors. Y no pronuncio mal. Ahí me critican. Ahí me corrigan. Jeje. Y no pronuncio mal.